Longview, Texas. Amparo, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Estoy súper contento, Amparo. Más contento que una lombriz en un perro panzón por escuchar la historia de Olimpia, de Jessie, que cuida a su mamá. Más simplemente experimentar eso, estar ahí en medio de eso. Verlo como un espectador. Es bonito ser un espectador y también es bonito participar a eso. Es verdad, es verdad. Es bonito participar que ser espectador. Me anima mucho, Amparo, que llames. ¿Qué traes en mente? Para empezar, mi pregunta es, ¿qué tan conveniente es la ayuda para los pequeños negocios y si me conviene aplicar para ella? Tengo un pequeño negocio que tengo tres semanas, que lo tengo cerrado. ¿Qué tipo de negocio, Amparo? Westernwear. Westernwear, ok. Invento lo que es ropa, botas, botas para trabajo y todo lo que es ropa. Entiendo. Y sé que mi negocio no es esencial. Sí. Las últimas, antes de que, antes de esas tres semanas que cerrar, las últimas dos semanas, estuvo, tres semanas, perdón, estuvo muy despacio, no recibía a veces ni siquiera un cliente por día ni nada. Sí. Cuando salió que era mandatorio tener, estar en casa, dije, ok, esa es la señal que esperaba. No sé si para hacerme leisy o qué, pero... Sí, sí te entiendo. Pues mira. Mejor me vine a quedar aquí en casa y cuidar a mi marido. ¿Cuánto pagas de renta? Mira, antes que esto pasara, que cerrara yo el negocio, fui a hablar con las personas que me rentan y les dije que tengo doce años rentándoles porque no me quieren vender la propiedad. Hablé con ellos y les dije, nunca les he quedado mal, solo ahorita tengo que cerrar porque mi tienda no es necesaria. Solo les pido, si en algún momento no llego a pagar la renta, solo espérenme, no les estoy diciendo que no lo voy a hacer. Sí, sí. Solo denme tiempo. Son casi mil dólares. Ok, ok. De renta, más la luz, el agua. Ok. ¿Cuánta gente, cuánta gente tenías ayudándote? A cinco personas. Ay, qué dolor. ¿A poco no duele que la gente pierda sus ingresos, Amparo? Pues fíjate que en realidad, si esto hubiera sido, si esto me hubiera pasado hace un año, no me importaría para nada. Porque yo les pudiera seguir pagando aunque ya no vinieran a trabajar. Sí, sí. Pero desafortunadamente ahorita nos agarró sin fondo de emergencia, sin muchas cosas. Mi esposo estaba enfermo por cinco meses, bueno, casi seis. La única que estaba generando la entrada de dinero a la casa era yo. Se fueron agotando en tratamientos y medicinas los fondos de emergencia. Bueno. No, la casa la tenemos pagada. No estoy así como que digas. Sí. Ay, no sé. Sí me siento mal por tener el lugar cerrado, por no generar un ingreso. Imagínate si yo me siento así como sentir a mi esposo. Cómo no. Y ahorita, ¿qué te digo? Pues ya se me está acabando lo último que teníamos. Tienes que ser bien cuidados, Amparo. Yo he venido hablando de esto en el programa y puse unos videos ahí. En el programa ha sido muy específico de ser gastar propiedades. Cualquier ahorro que tengas tiene que ser bien cuidadito el dinero porque al final del día lo que importa, uno tiene el negocio que es tu forma de generar ingresos para vivir. Entonces, o sea, primero vivimos y ya viene todo lo demás, en este caso incluyendo el negocio. Ahora, dices, está este apoyo del gobierno. Mira, me estoy leyendo todo lo que pueda de esto. Me estoy preparando bien y hasta les quiero tener un experto aquí para hablar de esto. Hay dos apoyos del negocio. Uno es el PPP, Paychex Protection Plan. Esto es para un dinero que te llega para proteger la nómina. Y ese es un dinero que viene en una forma de préstamo. Esa es la parte que a mí no me gusta porque yo no me gusta pedir prestado. Pero está claro también que si el dinero se utiliza para nómina, solamente para nómina, y vas a intentar comprobar eso en el futuro, podría ser perdonado o están considerando que va a ser perdonado. Es más, ni siquiera se va a considerar income en la declaración de impuestos. Entonces, ese es el PPP, el PPP. Ahora, para los negocios que ocupan un poquito más de cash flow para tratar de cuidar el negocio y que exista el negocio de aquel lado del virus, la ayuda a los negocios viene por el SBA y es otro préstamo. Es un préstamo de interés bajo para negocios. No es normal ver préstamos a negocios por debajo del 4%, periodo de pago de hasta de 10 años y donde también ciertas cosas podrían ser perdonadas. Es un poquito más claro el PPP para si se usa para la nómina y que tú cuides a tu gente y que no despidas a la gente. Si usas el dinero para algo más, es simplemente un préstamo. Y lo mismo con el préstamo del Small Business Association, que es lo que se conoce como el SBA. Estos dos tipos de préstamos puedes ir con personas que se dedican, que están haciendo este tipo de aplicaciones en este momento, o a veces es directamente con tu banco con el que tienes tus cuentas de negocio y es más probable que termines yendo ahí. Entonces, tu pregunta es, ¿debo de tomar la ayuda del gobierno? A mí no me gusta pedir prestado, pero en este caso, si yo sigo las instrucciones tal y como están y estuve en una situación demasiado crítica donde, una, quiero pagarle a mi equipo de gente su cheque, a pesar de que ellos, déjame decirte una cosa, ellos tienen el apoyo del gobierno, si tienen un seguro social o una, yo sé que la gente con IT no, pero ellos se van a poder apoyar de lo que les va a mandar el gobierno, 1,200 por adulto, 500 por niño. Si tienen un IT no lo van a recibir. Y segundo, pueden aplicar por unemployment, y el unemployment viene un poquito más fuerte ahorita. Entonces, con el hecho de que si ya no están trabajando en la tienda porque está cerrado, aplican para desempleo. Y aunque fuera un ingreso que tú le estás pagando un ingreso a medias, que le estás tratando de pagar algo, antes si no había, o sea, si la caída de ingresos no era hasta cero, no puedes aplicar por desempleo. Ahora sí. Entonces, ahí hay dos apoyos para ellos. Si tú podrías operar tu tienda sin entrar en préstamos y andar liando con el gobierno en un futuro, yo prefiero eso. Pero ¿sabes qué? No estoy en contra de que si tienes costos operativos que tienes que mantener, porque te ponen presión los de la renta. O sea, tú has estado al corriente por 12 años, pero ellos van a decir, por eso, pero yo también tengo el derecho. Es un negocio al final del día y tengo el derecho de sacarte de aquí. Yo creo que nadie, o sea, nadie está pensando de esa manera porque ellos también están siendo afectados. O sea, si tú no les pagas la renta, ellos tal vez también están aplicando por el PPP o están aplicando por el SBA para tratar de mantener su negocio a flote también, que en este caso es la propiedad comercial. Entonces, si tus gastos son de renta, perdón, son mil y tienes poquitos de gastos operativos de luz y de agua y estás en la tienda cerrada, pues es más simplemente estamos esperando que pase este virus y de aquel lado empezar a recuperarnos, pues la gente tal vez va a tener que poner un enfoque en decir ropa de trabajo y no ropa de lujo. Una deuda de mercancía, de mercancía que me mandaban, cosas nuevas, lo que iba saliendo y luego yo voy pagándolo cada mes, también cada semana, pero también hablé con ellos igual. Y decirles. Tengo años que he trabajado con todas las personas y todos han sido amables conmigo porque nunca les he quedado mal hasta el día de hoy. Y la otra cosa es, acerca de esas dos ayudas, no tengo mi seguro social apenas, acaba de llegar hace dos meses, mi esposo tiene ITIN. ¿Eso ayuda? No, no, porque apenas lo acaban de recibir y tu marido sigue teniendo un ITIN. Yo acabo de leer la ley ahorita con alguien más y los dos llegamos atrás de la misma conclusión, que una declaración, está basada en la declaración de impuestos, donde hay un ITIN en declaración de impuestos, mientras no cambie la ley está claro que ahí no van a recibir ese apoyo. Y no van a recibir tampoco el apoyo de ustedes de desempleo. Pero donde sí podrían tener algo de apoyo es por el negocio, porque en lo del negocio no tiene nada que ver con un seguro social o no. Entonces, por tener su negocio y poder comprobar, te van a hacer una aplicación larga, pero van a poder aplicar por el PPP, que tiene el objetivo de que utilices ese dinero para la nómina solamente. Si lo utilizas para alguien más, estás endeudada con el gobierno. Y si quieres para algo más, te puedes ir por el SBA, o sea, por el otro plan que están sacando, que no es dinero regalado, no es como el que se está dando a la gente. Puede ser que si siguen las reglas tal y como están ahí, y les voy a poner a alguien aquí, Amparo, para que quede bien clarito eso, si lo usas para costos de operación y mantener tu negocio, porque lo que están queriendo es que tu negocio no muera para que de aquel lado del virus puedas tener trabajo otra vez para la gente. Amparo, por prioridades, primero el sustento de su familia, y segundo esto, y les traigo más respuestas. Gracias.